¿Es falta de cultura? Yo creo que nosotros tenemos la obligación de estar haciendo docencia en forma permanente con el público en general. Porque me parece que no entienden que ellos al entrar a un negocio establecido están absolutamente protegidos. Por la justicia, por las entidades de impuestos, por defensa del consumidor. O sea, y el comprando en la calle, está perdido absolutamente todo eso. No solo por el estado del auto, lo que demande después que lo engañen con respecto al funcionamiento mecánico. O el estado de la carrocería en general, o que sea un coche muy golpeado, reparado para vender. Sino por el tema de los papeles y que a veces pierden los ahorros familiares en una compra de este tipo. Y realmente, si nosotros hiciéramos docencia, los clandestinos no existirían. Porque digamos que el que compra de esa manera es un kamikaze. O sea, nadie dentro de los valores que vale un automóvil, que no es una cifra menor. No es comprarse, qué sé yo, ropa interior o una camisa. Genera, la verdad, una erogación importante. En la proporción de cada uno dentro de los vehículos que va a comprar, está de acuerdo a su posibilidad de ahorro. O sea, que es mucho para cualquiera. Sea un coche de poco valor o de mucho valor. Entonces es inentendible esto. ¿Cuáles son los papeles fundamentales que tiene que solicitar la persona que va a comprar por primera vez un vehículo usado? Fundamentalmente el 08, que es el contrato de venta, certificado por el registro automotor o escribano. El 012, que es la verificación policial del vehículo, donde se supone, como se llama, que el automóvil no tiene regrabado su motor o su chasis. Indica que no es un coche, digamos, mellizo o adulterado el número de motor para su venta. Libre deuda, libre deuda de patentes, multas y el estado de dominio, que fundamentalmente le va a indicar si el auto tiene prendas, inhibiciones o embargos. Eso se solicita también en el registro automotor. Esos son los papeles y los requisitos elementales como para poder comprar un auto. Pero yo digo que todo eso hay gente idónea y que realmente hace una profesión de todo esto. O sea que aquel que no sabe, por favor, que consulte, porque si directamente no va a comprar en un lugar establecido. Por lo menos que consulte con gente idónea que se dedique a esto. O agencias amigas o gestorías profesionales con matrículas para poder ejercer este tipo de trabajo. Porque todo aparentemente es muy sencillo, pero realmente el automóvil es bastante complejo. Su compra, su venta, la revisación por su estado, la verificación de que no hay cosas adulteradas ni duplicadas. También podemos dar los teléfonos y el email de la Cámara del Comercio de Automotor. ¿Cómo no? Es decir, los teléfonos de la Cámara del Comercio de Automotor son 4824-7272, líneas votativas o www.csa.org.ar. Es decir, que ahí tiene todo el asesoramiento al respecto. Con muchísimo gusto estamos dispuestos a contener a aquel que lo solicite. La Cámara está al servicio de la comunidad, del socio fundamentalmente, pero de la comunidad también. Es nuestra obligación hacer docencia sobre la compra o venta de vehículos en general. Alberto, otra de las preocupaciones de las cuales ustedes no están de acuerdo, sobre todo con el gobierno de la ciudad, es decir, apunta a que no quiere el gobierno de la ciudad que entre ya más autos, desalentarlos, y por otro lado vuelven las fotomultas. No comparten esa idea ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque primero que este gobierno al que votó todo habitante de la capital federal, uno de sus argumentos de campaña fue que la fotomulta era una cosa perimida y que ya realmente los resultados no eran interesantes ni de esa manera eliminaban las contravenciones del conductor. Entonces suena ahora como la reimplantación de un sistema que ellos criticaron como solamente un hecho para poder recaudar. Y realmente eso no satisface. Yo esperaba más imaginación del gobierno para resolver todo este tipo de temas. Nosotros queremos colaborar con ellos, le ofertamos varias oportunidades y estamos en contacto permanente con muchos bloques del gobierno de la ciudad para poder resolver cosas en forma conjunta a las cuales estamos dispuestos y abiertos. El tema este que mencionaba antes, los clandestinos que ocupan espacios de estacionamiento en forma permanente en la ciudad cuando estamos colapsados, que ya los garancias prácticamente desaparecieron por el auge de inicio. Yo creo que todas estas cosas se tienen que sentar con nosotros, que sabemos realmente de la problemática tanto como ellos y sus técnicos, y tratar de consensuar para que nos vaya mejor a los dos. Aparte, fundamentalmente, tocaba el tema de las fotomultas, porque ustedes que trabajan sobre avenidas y cuando hacen una venta tienen que sacar dos o tres vehículos a la calle por dos o tres minutos, pasan, le sacan las multas y después se las llevan. Y generalmente estas cosas siempre paga aquel que realmente no es culpable de la acción. Generalmente con estos sistemas que no están realmente descontrolados, porque una multa, según figura en el reglamento del gobierno de la ciudad, una multa se debe hacer deteniendo al conductor, exigiéndose la documentación y llamándole la atención por la multa que hace y si la quiere reconfirmar y está de acuerdo, perfecto. Pero es la manera que tienen que hacer para... Si quieren modificar la situación, que den el tiempo necesario y que hagan la educación vial que corresponde para que esto suceda. Pero no cometo dos compulsivos que el único interés es recaudatorio. Otro de los problemas que tenemos con el gobierno de la ciudad es el tema de los libres deudas, porque realmente toda la comunidad está pagando un libre deuda que no es tal. O sea, nosotros para pedir los libres deudas de multas, estamos pagando un arancel de algo que la palabra libre deuda, dentro de su filosofía, no hace falta explicar mucho qué es lo que significa. Una vez obtenido esto y hecho la transferencia o comprado el vehículo, surgen multas posteriores al pedido de libre deuda. Y esto no es serio. El gobierno de la ciudad tiene que dar el ejemplo y tiene que ser serio en su acción. Bueno, estamos terminando ya el programa, pero no quiero dejar de que queremos una pelotita. Bueno, con mucho gusto. ¿Puede ser? Primero tenés que mirar a ver dónde cae el coso. ¿Vos ves? ¿Qué cae? ¿Para la derecha, para la izquierda? ¿Cómo ves que cae ahí el movimiento de acá hasta allá? ¿Cómo cae? Ah, para mí todo derecho. Sí, para vos todo derecho, pero no es así, porque todos tienen caída. ¿Cómo va esto? Después te diré. ¡Opa! Le tenía fe, le tenía fe. ¿Viste? 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 Ahora, ahora, proba vos. A ver, pues yo soy zurdo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Se puede jugar el pater con derecha? ¿Se puede? Sí, sí. Sí, señor. A ver. Ahí. Y el movimiento es un péndulo. Es así, mirá. Es así. Ahí. Para allá un poquito y un poquito para adelante. Lo mismo que sacás para atrás, sacás para adelante. Tipo péndulo. ¿Eh? Sí. ¿Está? Ahí. Sí, señor. Flojo. Flojito. Relajado. Nos encontramos en una semana.